Y ahora es el turno de probar las sabritas stacks original, que a mi parecer son una ligera copia de las clásicas Pringles, pero en fin, dice hojuelas de papa con sal, el código de barra, sabritas, los ingredientes y más ingredientes por aquí, tres sellos que no hace falta verlos, yo se los digo seguramente es exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y exceso de calorías. Así que tengan cuidado si no quieren exagerar comiendo alguna de esas tres cosas, y bien, aquí está la tapa que raramente dice Lice, que es el nombre que tiene en otro país, coméntame si en tu país se llaman Lice o se llaman sabritas, aquí en México son conocidas como sabritas, así que es una lástima que no traigan taso, es muy obvio eso, pero en fin. Y a diferencia de las Pringles no vienen acomodaditas, así en fila. Vamos a ver una papita, de hecho se ve bastante igual a las Pringles, igual de papa deshidratada. Vamos a darle una mordidita, ¿cuál mordidita? Me comí toda la papa. Sinceramente saben igual, saben muy muy igual a las Pringles, aunque sea exceso de sodio, no las siento tan saladas. La textura es la misma y el sabor, hablando de las Pringles con tubo rojo. Pues está bien, es una buena opción, más económica y accesible a las Pringles. Si se te antojan unas Pringles, pero no te alcanza, porque pues la verdad, llegan a estar un poco caras. Te recomiendo sabritas, stacks que costaron alrededor de 11 o 12 pesos, por ahí más o menos, en Walmart. Así que es una buena opción si te quieres ahorrar un dinero y tienes muchísimo antojo de Pringles. De lo contrario, si te alcanza para las Pringles y te gustan, pues adelante, compra Pringles. Este es un buen reemplazo y sustituto para el producto anteriormente mencionado. El intento es bueno, es muy bueno el intento. Así que le doy de calificación un 8. Ojalá se pidan diferente para ofrecernos algo distinto a las Pringles y no una versión más económica de ellas. Dale like, suscríbete, comenta y ahí está el conejo Snacks. Y atrás tenemos los juegos que he jugado últimamente en Playstation 3 y 4. Cuídense que estén muy bien y nos vemos en una próxima reseña. Bye.